Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Les saluda Claudia Rodríguez desde el área de Chicago, Illinois. Muy felices y contentos de estar nuevamente en este Zoom para profesionales de la salud por iniciativa del Dr. Eduardo Xolco. Y bueno, en esta semana vamos a tener dos invitados especiales, aparte del Dr. Eduardo. Y para los que no conozcan al Dr. Eduardo, es el exdirector del Hospital Cook County acá en Chicago, Illinois. Se considera uno de los hospitales más grandes en Estados Unidos. Y actualmente profesor asociado de la Northwestern University también acá en Chicago, Illinois. Y como les decía, hoy tenemos dos invitados muy especiales hablando acerca de lo que es el proyecto. Y obviamente también junto con su esposa. Así que, Dr. Eduardo, muchas gracias, bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias. ¿Me ves bien, Clau? Perfectamente, Do. Muy bien. Sí, creo yo. Hoy tenemos la suerte. Este proyecto nos trae amigos, ¿no es cierto? Y hoy tenemos la suerte de poder cumplir un poquito el, digamos así, los sueños de tener los amigos y de poder hablar un poco todos juntos con Hugo Leiva, con el ingeniero. Hemos hecho muchos proyectos juntos, especialmente en la Ciudad de México. Y ojalá pueda estar con Flor, la doctora Flor, su esposa, hablando un poco de lo que es la oportunidad de business. Es realmente importante para mí porque creo que ellos van a contar un poco su historia, que no solo tiene, digamos, está connotada también por los chicos, esas hermosuras que tienen Hugo y Flor. Yo voy a ir lo más rápido posible. Diego Castellanos, por favor, escribí tu pregunta en el chat, porque no podemos ir mirando el chat. ¿Llegás a ver la presentación, Clau? Correctamente, Do. Adelante. Muy bien. Bueno, yo, como dijo Clau, yo soy profesor asociado acá en Northwestern University, una de las escuelas de medicina más grandes de los Estados Unidos. Antes fui profesor asociado en la escuela de medicina más grande de los Estados Unidos, la Universidad de Illinois. Fui director de la División Materno-Infantil del Hospital de Cook County y como ven, hasta tengo una membresía emérita en la Sociedad Americana de Patología Cervical Uterina y Colposcopía, así que sí soy viejo. Tengo 67 años. Esto no se hace cuando uno tiene 25, uno va acumulando cosas. A mí me gusta mucho la docencia, en realidad viví 40 años en esta ciudad, la ciudad de Buenos Aires. Acá tienen la Plaza Central, la Plaza de Mayo, con su casa, en vez de Casa Blanca tenemos Casa Rosada. Acá enfrente está el Cabildo, la Catedral y, por supuesto, el banco más importante. Pero no se pueden dejar de ir a ver estas hermosuras de bares que hay en Argentina. Nosotros no vivimos de bar en bar y para nosotros los bares son para tomar café, una pequeña colación, etcétera, etcétera. Y hay muchísimos. Esto está en la Avenida de Mayo. Pero el que piensa ir a Buenos Aires tiene que ir a los hielos eternos del glaciar Perito Moreno. Esto no es en la Antártida, como me han sugerido. Esto es en el sur oeste de la Argentina, en el límite con Chile. Y los hielos correctamente sí son azules. Este es el glaciar Perito Moreno. Fíjense el tamaño del glaciar comparado con la gente que está ahí abajo. Y sí, el glaciar crece y llega a la otra orilla. Y acá se ven los deshielos y los ruidos enormes. Pero si ustedes suben por la cordillera de las Andes en la mitad, van a encontrar a esta hermosura de ciudad llamada Bariloche, donde van a encontrar el lago Nahuel Guapi y la isla Victoria, donde se filmó la primera película de Bambi. Y más al norte todavía esta hermosura que es el tren de las nubes en la ciudad más arriba, en la provincia de Salta. Si se cruzan del otro lado, en nuestro límite con Brasil, van a encontrar las cataratas del Iguazú, una de las siete maravillas del mundo. Esto no es maravilla, pero sí esto cuando yo iba a la escuela, ahí me tienen. Yo fui chiquito, esto para los que me dicen abuelo y ese tipo de cosas, yo fui chiquito, esto en el año 65, no, 67. Me recibí de maestro a los 17 años en el año 69. Y mucho después, en los 27 años, decidí estudiar medicina. Terminé a los 33 años, que es la edad que tengo ahora, a pesar de que muchos de mis compañeros tienen 23, 24, etc. Así que un poco la oveja negra está justificado. Y mucho peor en mi familia cuando les dije que me iba a ir a Estados Unidos. Estaba haciendo mi especialidad de ginecología y obstetricia y casi mueren de un infarto todos. Pero todos me dijeron que no iba a poder, que no iba a poder dar los exámenes, que seguro que estaba tratando de ir más alto, que siempre lo mismo contigo. Así que me fui en el año 1993, hice una segunda especialidad en medicina de familia en la Universidad de Illinois en Chicago. Y después, primero me contrataron ahí, después me fui a Northwestern Memorial Hospital, donde mi hija también estudió su escuela de medicina y su especialidad, que es medicina interna. Pero tengo dos hijos, varones, que son normales, son ingenieros. Y acá tienen el futuro nieto, tiene cara de ingeniero, así que lo más posible que sea ingeniero y lo más posible que sea médica. Acá tienen a mi nieto Henry y a mi nieta Josie. Esto era yo en el año 2016. Yo soy un médico alópata, en realidad me gusta mucho la enseñanza, la psicología médica, el yoga, la meditación, y hoy por hoy recién empiezo a descubrir muchas otras ciencias que nunca hablé bien de ellas, ni mal tampoco, pero nunca las estudié, como la homeopatía, la naturopatía, la ozonoterapia, etcétera, que sí les pido que tengan cuidado, porque yo debo haber, digamos, mandado a operar muchos pacientes que no deberían y quizás no le di el cuidado que debían a todos los pacientes. Pero fíjense ustedes los agujeros que tiene esto, el Alzheimer, la esclerosis múltiple, el autismo, cosas que no tenemos nada para ofrecer. Esto tampoco es medicina. Esto lo muestro para que esto, yo no voy a hablar de este tipo de medicina. Lo que voy a mostrar es medicina probada por la evidencia. El inmunocal es un producto probado por la evidencia y para todos los profesionales de salud que están, desde enfermeras a neurocirujanos, esto para mí no es medicina, no porque no haga bien. Primero, porque no hay estudios. Segundo, porque no hay estudios randomizados. Y tercero, porque no sé quién limpió estas raíces o estos troncos, estas semillas, estos frutos. No lo sé si tienen o no tienen cosas que las contaminen. Nosotros vivimos en un país y la gran mayoría que está acá o es en Estados Unidos, de México, de Colombia, de Perú, de España, un país, Estados Unidos, contaminado por la política horripilante que tiene. Y por todo lo que sea for profit, por dinero. El capitalismo es tan extremo que tiña la medicina. Fíjense ustedes en el país que gasta más dinero en el mundo en salud. Tiene la salud número 11, pero gasta más del doble de lo que gasta Inglaterra, lo que gasta Francia y prácticamente el doble de lo que gasta Noruega, Suecia o Finlandia. Y en este país, a los 40 años, la mujer más pobre de los Estados Unidos tiene que esperar morir una década antes que las mujeres más ricas. Y si es el hombre 15 años antes. Esto no es del Dr. Sholkoff, esto es del Journal of the American Medical Association, el Journal de la Asociación de Medicina de Estados Unidos. Y el problema del dinero, envuelto en la política de salud, es un problema. Todo el mundo lo está viendo. Con los problemas del Centro de Control de Enfermedades, la FDA, la Food and Drug Administration para las vacunas ahora, y encima de todo, el gobierno. ¿Y por qué es esto? Bueno, ahí tienen cuánto vende, todas estas, que son mundiales, la sorrubastatina, la rosrubastatina, es una droga como la torvastatina vendida en todo el mundo. Casi 6 billones de dólares en un año vende. ¿Cómo no va a estar tenido? ¿Cómo no van a ser propaganda por televisión? El Humira, 8 billones de dólares. Fíjense ustedes, una medicación para la acidez gástrica, el Nexium, que sabemos que es lo mismo el Nexium que el Omeprazole, que se vende común y silvestre. 5 billones de dólares. Y este es el problemón que tenemos en Estados Unidos. El lobbying que hacen las empresas farmacéuticas, no solo se ve en las donaciones, se ve cómo afectan a la asociación de cardiología, a la asociación de neurología, a la asociación de urología. Y el mundo sigue esto como si esto no existiese, como si estos 877 millones de dólares por año en contribuciones a los candidatos del Estado, no fuese nada. Bueno, esto tiñe a la medicina. Entonces, ¿qué es lo que me pasó a mí en el año 2016? Esta es una foto del año 2018. La hermosura que ustedes ven al lado es mi esposa. Y en ese momento me presenta Rosa Ofelia un producto que puede mejorar la gran mayoría de los desafíos de salud. A mí, que yo soy profesor asociado en Northwestern, tengo 16 premios anónimos de los residentes como el mejor profesor, viene alguien que no sabe nada, que no sabe ni de citología, de cómo funciona la célula, y me quiere convencer de que este es un producto único, etcétera. Así que dije, bueno, muy bien, voy a ir a mirarlo. Por supuesto que me dieron un... El doctor Ricardo García Pelayo me mandó un USB y lo dejé ahí porque dije, yo voy a hacer mi investigación. Y lo primero que hice es ir al libro de referencia médica. ¿Cómo teóricamente tiene que hacer todo médico? Ni mirar qué le manda Inmunotex, qué le manda de Inmunocal, alguien que tiene influencia, sino ver realmente la cosa objetiva. Entonces, el libro de referencia médica, el famoso Physician Best Reference, ahora convertido en el Prescriber Digital Reference, porque todo el mundo tiene acceso, recuerden pdr.net, que tiene el Inmunocal. Y algo que me llamó la atención, porque Rosofelia me dijo que es un concentrado, Blanca Peña, podés poner tu pregunta en el chat. Él me dijo que era un concentrado de suero de leche de vaca. Pero en realidad, el efecto biológico del Inmunocal, para ustedes que son profesionales de la salud, tiene que ver con la cisteína consolidada. Y para nosotros es muy importante eso. Para todos los profesionales de salud que están acá, esto es un producto nutritivo que tiene un efecto biológico. Entonces, esto es un nutracéutico canadiense, que tiene una parte que es un aislado de suero de leche de vaca. Pero ese aislado de suero de leche de vaca se hace de una manera para tener cisteína consolidada, enlazada, protegida, como quieran ustedes decirle, para que llegue a la célula. Y ese es lo que se llama el efecto biológico del Inmunocal. Por eso es un nutracéutico, un efecto, un producto natural de calidad y efecto farmacéutico. Entonces, cuando termine esta charla, la idea es que ustedes entiendan que este es un producto probado desde el punto de vista científico. Aunque sea un producto natural, es un producto probado. Tiene muchísimos avales científicos. Y eso es lo que hace que ustedes tengan que mirarlo realmente para sus familias y sus pacientes. Fíjense ustedes que dice acá que es cisteína consolidada. Y pienso hablar y resulta que tiene un montón de estudios hechos con el mismísimo Inmunocal, aumentando el glutatión, el antioxidante más importante que tiene la célula. No el organismo, la célula. Y tiene estudios hasta el 2015. Fíjense ustedes que los estudios comienzan en el año 89, 91. 92. Pero este producto llegó al mercado en el año 1996 en Canadá, 1997 en Estados Unidos y 2010 en México. Así que cuando empecé a ver esto, empecé a ver si todavía esto es cierto. Product 2015, 2009, 2003. Alguien está haciendo todos estos trabajos en el mismísimo Inmunocal, en muy buenas revistas. en la revista de Antioxidantes, en la revista de European Journal of Clinical Pharmacology, en la revista de Fibrosis Quística. Cuando leo, me doy cuenta de que esto es útil para el envejecimiento. Y ya van a ver que esto no es útil para eso nada más. En realidad, cuando el doctor Bunos lo descubrió, lo descubrió para la inmunidad. Y estaba en chocho de la vida porque mejoraba la inmunidad y el primer estudio se hace sobre pacientes que tienen una inmunidad totalmente deprimida y se están por morir. Llamados después pacientes con SIDA. En 1980 no sabíamos ni que era viral. Entonces, recuerden que yo me recibí de médico en 1987. Me fui a Estados Unidos en 1993. Terminé mi especialidad de medicina de familia en el 96. Así que cuando yo me puse a estudiar este producto finalmente me hice socio. Pensé que todo el mundo, todos mis residentes lo iban a tomar. Y que todos mis residentes me iban a acompañar. Ya había graduado entre 9 y 12 residentes por años y años. Sin embargo, no fue así. Inclusive mis atendings mi chairman, mi amigo, no se asoció a la compañía. Me dijo que vendía polvitos. Así que lo que hice es estudiar bien para poder convencer a todos los profesionales de salud y a todo el mundo de que el chico autista, el chico, el señor que tiene lupus y el señor que tiene diabetes y la persona que tiene autismo, todos tienen que tomar inmunocard. Para eso tenía que tener un vínculo entre todas estas enfermedades porque el que es un científico me va a decir, doctor, ¿cómo le va a dar lo mismo a un autista que a un señor con demencia? Así que la idea, y no tengo tiempo de preguntar, la idea es ¿qué tienen en común la artritis reumatoidea, la fibromialgia reumática, el asma, el autismo, la úlcera diabética y el síndrome de Down? Si yo logro mostrar que estos tienen todos algo en común y que eso es lo que puedo modificar, sí le voy a poder explicar a todo el mundo por qué le damos este aislado de suero de leche de vaca con cisteína consolidado llamado inmunocard. Y lo que tienen todas estas enfermedades es esto, en el chico autista las células de la memoria están normales, las células de los músculos están normales, las células de la inmunidad están normales, pero las células de la relación con los demás están oxidadas, por eso no funcionan bien. muy posiblemente por una interacción muy importante entre un gen que tienen esas células y que se abren esas células, lo tienen todas las células del organismo y en esas células produce una baja del glutatión. lo mismo lo mismo que esta úlcera si yo miro estas células estas células no logran cerrar esta úlcera baja del glutatión y los 10 trillones de células de esta nena pero principalmente esos músculos flácidos y el cerebro de esta nena sufren porque tiene baja del glutatión ¿por qué tiene baja del glutatión? porque tiene un cromosoma además el cromosoma 21 y esto no es de inmunotec el desequilibrio entre la formación y eliminación de oxígeno libre se llama estrés oxidativo y condición bajo la cual la función celular es extensamente afectada el doctor Bunos un italiano que tuvo que mudarse al Canadá porque no le renovaron la visa se asoció en la escuela de medicina más importante de Canadá la universidad de McGill con la doctora Conchave esta es una universidad del nivel de Harvard del nivel de Massachusetts General de UCLA o cualquiera de esas y empezaron a trabajar primero con un concentrado de suero de leche se lo dieron a las ratas y las ratas vivieron entre el 30 y el 50% más y para los que quieran pueden ir y ver que este señor escribió su libro y en el libro cuenta que es lo que pasaba con cada una de esas de esas experiencias y que es lo que descubrieron que ese concentrado de suero de leche de vaca prolongaba la vida porque mejoraba la inmunidad de las ratas y empezaron a estudiar y el primer trabajo científico en humanos fue hecho en pacientes con SIDA el doctor Weisman presidente del consorcio de SIDA para todo el mundo un canadiense que soporta o que soportaba antes de morir el inmunocal y el doctor Luc Montagnier premio Nobel de medicina 2008 que habla en su libro del inmunocal no de donar cisteína de que la cisteína no, no, no habla del inmunocal en su libro y ya lo vamos a ver en los avales cuando el doctor el doctor Bunos se dio cuenta que las ratas vivían más tiempo y empezó a dárselo a ciertas especies de ratas y se dio cuenta que también mejoraba o disminuía la posibilidad de no tener cáncer empezó a darse cuenta y quería saber por qué y los por qué eran todos relacionados con el aumento del glutatión intracelular una molécula conocida en ese momento desde hace muchísimos años que lo que hace es desoxidar la célula vuelvo a repetir esto es del wikipedia dice el glutatión es un importante antioxidante en plantas animales hongos y ciertas bacterias y es capaz de prevenir el daño celular pero la baja del glutatión es capaz de posibilitar el daño celular y por eso es como actúan los desafíos de salud ¿qué es el glutatión? una pequeña moleculita un péptido de tres aminoácidos bien común en muchas células pero mucho más importante en células que tienen mucho metabolismo como las nerviosas las musculares y lamentablemente afectado el nivel de glutatión intracelular en las enfermedades ¿es cierto que esto es una simplificación? sí pero la realidad es que todas las células son iguales nosotros creemos que son distintas porque tienen distintas formas y usan distintas cosas pero en realidad las células son todas iguales lo mismo que esta Ferrari y este tractor parecen distintos pero son iguales tienen un motor que quema gasolina y que produce gases tóxicos y eso le permite prender las luces mover el arado ir a 300 kilómetros por hora prender la radio etcétera etcétera muy bien la célula lo mismo solo que tienen muchos motorcitos chiquitos llamados mitocondrias que producen calor y radicales libres en vez de gases tóxicos si lo que tiene que sacar esos gases tóxicos se llama glutatión está bajo la célula comienza a intoxicarse hasta que muera lo mismo que si cierro el caño de escape estos gases vuelven hacia el hacia el motor lo van destruyendo de a poco el auto vive menos tiempo ahora que sabemos que las enfermedades o la gran mayoría de las enfermedades tienen una causa o una forma común especialmente las enfermedades crónicas y neurodegenerativas ahora sí podemos decir que si yo ayudo a las células a que aumenten su glutatión van a mejorar su función y ahí básicamente tienen la explicación de por qué trabaja el inmunocard el resto son preguntas que se hace todo el mundo empiezan no pero doctor esto tiene cisteína y venden cisteína en la farmacia bueno sí esto tiene cisteína porque en la caja hay que poner esto pero en realidad lo correcto es poner cisteína consolidada que no es lo mismo que cisteína porque la cisteína que se vende en la farmacia no sirve para nada la única manera y esto es para profesionales de la salud por eso lo explico la única manera que la cisteína sirva para una célula es que dos moléculas de cisteína unidas por un puente de sulfuro a esto se lo llama cistina lleguen a la célula no sólo se absorban en el intestino sino que logren viajar en el torrente circulatorio hasta la célula y adentro de la célula se separen las dos cisteínas ahora sí llamadas bioactivas y ahí se forman dos moléculas de glutation pero por qué está la mujer lactando bueno doctores que esto es útil para todo el mundo no es por eso en realidad todo el mundo tiene que saber que este es un aislado de suero de leche de vaca un aislado es mucho más purificado que un concentrado un aislado de suero de leche de vaca con cisteína consolidada humanizado que humanizado no quiere decir que lo van a usar los humanos quiere decir que tiene la misma cisteína que tiene la leche de esta señora que ustedes ven ahí que está adaptando a su bebé que es seis veces más cisteína que la leche de vaca pero aparte de eso recuerden que la leche de vaca la pasteurizamos así que la cisteína bioactiva que tiene la leche de vaca que tomé hoy a la mañana es cero prácticamente no tiene tiene cisteína pero ya está desnaturalizada porque la pasteurizaron entonces ahora que sabemos que es un precursor de glutatión porque tiene cisteína consolidada ahora sí podemos decir que esto el el aislado de suero de leche es lo que compra mi hijo dos kilos lo compra por 18 dólares pero a mí no me interesa eso a mí me interesa que tenga cisteína consolidada porque como médico esto es lo que hace que mejore la inmunidad esto es lo que hace que desoxide las células de la comunicación en un chico que tiene autismo esto es lo que hace que desoxide las células de la memoria en un señor con Alzheimer así que sí ahora una vez que me convencí me hice socio de la compañía y por eso justamente invitamos a Hugo y ojalá que pueda estar Flor sí ahí sí ustedes pueden decir ahora uno tiene bien claro que este libro sí tiene un montón de trabajos en donde ustedes van a encontrar trabajos acerca de cisteína glutatión inmunocal y mejoramiento de las enfermedades doctor ¿qué enfermedades? muchas ¿cómo las mejora? no mejora las enfermedades mejora la célula la célula mejora la enfermedad pero primero hay que desoxidar la célula 2016 de nuevo el doctor se convierte en la oveja negra empieza a tomar inmunocal todas las mañanas el inmunocal se hace de la siguiente forma se extrae el suero de leche de vaca se separa la caseína que es una proteína de bajo valor biológico en todo esto en frío y por supuesto sin pasteurizar la leche esas proteínas de suero de leche se elige una proporción de esas proteínas que tienen una enorme cantidad de cistina se acuerdan cisteína cisteína unidas por puente de sulfuro en una cadena proteica así que cuando yo tomo todas las mañanas va por el esófago cae en el estómago esa cistina queda unida y pasa al intestino como cistina con esas dos moléculas de cisteína unidas por un puente de sulfuro llegan al intestino delgado y se absorben ven ahí el intestino delgado del propio libro del doctor Bunos ahí tienen la cistina absorbiéndose llegando a la sangre de cada persona y cuando llega a la célula si se separa en dos cisteínas cada una forma una molécula de glutatión multipliquen esto en una célula que está deficitaria de glutatión y van a ver que esta célula si es de un chico autista mejora y si es de un hombre con demencia mejora ah no pero si la célula murió si la célula murió esto no actúa la célula tiene que estar oxidada se absorbe se junta con esas dos los otros dos bloquecitos y forma una enorme cantidad de glutatión que le permite a esa célula limpiarse y así es como actúa o sea que esta célula y ya vamos a hablar de los anticuerpos que pueden atacar de la fibromialgia reumática está oxidada por eso manda estas informaciones anómalas que constantemente atacan la unión neuromuscular terminan inflamándola y terminan produciendo ese dolor si yo desoxido esta neurona esto no se produce y al cabo de dos tres cuatro semanas este dolor desaparece la célula es la que produce el milagro lo mismo con la lo mismo con la úlcera diabética lo mismo con las células de la comunicación lo mismo con las células de la inteligencia etcétera hay dos tipos de inmunocal este es el inmunocal platino tiene algunas cosas muy importantes existe también un aumentador de el número de moléculas de glutatión que se fabrican o sea el número de ARN mensajeros que van del núcleo citoplasma y eso se llama inmunocal optimizer así que ¿qué es lo que yo hago todos los días? yo aumente un poco a tres sobres por día tengo 67 años yo no quiero que me lleven al hospital yo si quiero no tengo ningún problema en tener coronavirus ningún problema lo único que no quiero es terminar en una terapia intensiva y por eso aumente en vez de dos tomo tres ¿qué me va a pasar si tengo fiebre y anosmia o tos? voy a empezar a tomar seis sobres de inmunocal voy a tener fiebre por tres días cansancio por otros tres y se va a terminar el asunto igual que con la influenza y ahí está el kit de la cuestión hasta mi nieto asombrado cuando tenía tres semanas miren lo asombrado cuando le conté acerca del inmunocal así que ahora viene la parte importante para los médicos y otros profesionales de salud porque todos nosotros hacemos un juramento que dice la salud más o menos distintas universidades distintas universidades tienen distintos juramentos pero casi todas tienen esto que dice la salud y la vida de mis pacientes será el objetivo prioritario de mi trabajo y si es el objetivo prioritario del trabajo nuestro cuál es el motivo por el cual no le damos un producto natural de calidad farmacéutica a los chicos con fibrosis quística que sabemos que es una enfermedad producida por disminución del glutatión intracelular este producto es un producto aprobado por la FDA para que lo tome todo el mundo bueno doctor a mí me gustaría probarlo primero no hay ni que probarlo esto está súper probado hay artículos médicos aumentando el glutatión y hay artículos médicos que le permiten al inmunocal poner que es un precursor del glutatión pero no hay uno hay 60 artículos médicos en humanos así que yo quiero dormir tranquilo quiero darle a mis pacientes esto realmente si es importante que todos tomemos conciencia de qué es lo que es el inmunocal y cuán importante es entonces ahora viene no lo más importante porque lo más importante es que mejore a nuestros pacientes sino los avales el primer aval es el libro de referencias médicas está en el libro sí claro que está no solo está sino que están las indicaciones las contraindicaciones los efectos adversos los efectos colaterales etcétera como cualquier otro producto que está en el libro de referencias médicas el único producto que tiene cisteína consolidada este producto el inmunocal dice acá el inmunocal es un aislado de suero de leche no desnaturalizado especialmente formulado tiene varias patentes en los Estados Unidos y está listado en todo el mundo como categoría GRAS generally recognized as safe reconocido como seguro la idea es que este es un producto dietético natural así que no está no intenta ni diagnosticar ni curar ninguna enfermedad pero si aumenta la glutatión dice clarito aumentar los niveles de glutatión y cuáles son las enfermedades que tienen deficiencia de glutatión fíjense ustedes las enfermedades de deficiencia esto está en el PDA no lo invento yo para las personas que dicen no pero es que el doctor cree no no yo no creo todo esto es objetivo está dentro del libro de referencias médicas perdón me olvidé de algo que tienen todas las personas que están escuchando que tienen esto se llama envejecimiento no tenemos nada indicado para el envejecimiento en forma oral si sabemos que hay un montón de productos farmacéuticos para ponerse en las arrugas si Julia Roberts una de las artistas más importantes ahora se dedica a eso a un producto maravilloso para las arrugas pero el hígado se le va se le va envejeciendo el cerebro se le va envejeciendo no importa cuántas cuántas arrugas no tenga el cerebro se va envejeciendo este es un producto que el cerebro envejece menos que nosotros envejecemos menos pero yo les pregunto ¿cuál es el motivo por el cual si está indicado para el Alzheimer y no tenemos nada para la demencia cuál es el motivo por el cual no lo usamos y no lo usamos porque esto lo trae Rosofelia García Pelayo que no es ni médica ni visitadora no sabe de células no lee los journals entonces desconfiamos y la idea de esto es que no desconfíen que vayan a investigarlo está hasta las dosis no hay necesidad de acá está clarito hay que tomarlo con el estómago vacío con una pequeña comida y el inmunocal se puede tomar hasta 40 nosotros damos hasta 60 gramos acá está esta es la posología del doctor Ricardo ven dos sobres uno regular uno platino uno regular uno platino uno regular uno platino esto es para ver las contraindicaciones doctor pero tiene contraindicaciones bueno puse a la derecha las contraindicaciones de la atorvastatina un producto que prescribimos como manteca como pan caliente todo el mundo que tiene un poquito de colesterol tiene que bajarlo con la atorvastatina o con la rosuvastatina o con la pravastatina todas esas estatinas esta es la contraindicación que tiene el inmunocal contraindicado en individuos que tienen alergia a las proteínas de la leche estas son las contraindicaciones de esos prescriptos por médicos en todo el mundo fíjense ustedes empieza acá pero cuando llegué acá abajo no me alcanzó el lugar así que tuve que seguir acá con las contraindicaciones y seguí acá contraindicaciones pero acá solamente vienen los efectos adversos por favor fíjense que tipo de efectos adversos miopatía necrotizante mediada por la inmunidad hepatitis necrótica falla hepática voy a volver para que nadie me pregunte doctor ¿le hará bien? claro que le va a ser bien si no tiene contraindicaciones si está indicado para el Alzheimer para ciertos tipos de cánceres etcétera segundo aval científico el libro de referencias médicas es el primero y este es el libro de estrés oxidativo en cáncer sida y enfermedades neurodegenerativas y van a ver quien lo escribió muchos de ustedes van a reconocer el nombre ahora porque es el doctor Luc Montagnier creo que lo vi en el diario si el doctor Luc Montagnier el virólogo más importante de la segunda mitad del siglo XX descubrió el virus del sida en el instituto Pasteur de Francia y hace un mes que dijo que el coronavirus es un virus fabricado en un laboratorio dijo que él está 100% seguro que es así que fue fabricado que nunca podría haber mutado en forma tan rápido que se necesitarían 500 años por lo menos para que mute doctor Luc Montagnier escríbanlo y pongan Luc Montagnier en el buscador y lo van a leer en todo el mundo salió la noticia y después la confirmó el premio Nobel 2018 el japonés Hashida que también dijo que estaba de acuerdo que era un virus producido en un laboratorio este señor en el año 97 escribió este libro estrés oxidativo en cáncer sida y enfermedades neurodegenerativas ahí lo tienen recibiendo el premio Nobel y mucho más joven en el año 85 en el capítulo 42 de ese libro está el inmunocal y su aplicación en cáncer y sida y define al inmunocal como un nutracéutico que son proteínas aisladas del suero de leche natural humanizado no explica sólo eso el doctor Luc Montagnier dice que el agotamiento del glutatión celular ha sido implicado en la patogénesis de una serie de enfermedades degenerativas y estados de enfermedad incluyendo la enfermedad de Parkinson Alzheimer arteriosclerosis catarata fibrosis quística desnutrición envejecimiento este es el doctor Luc Montagnier este no es el doctor Scholl este es el premio Nobel de medicina que habla cuál es el motivo por el cual el premio Nobel de medicina explica que esto se debe a la deficiencia de glutatión y que este es un precursor del glutatión que este producto está aprobado por la FDA para que lo tome todo el mundo cuál es el motivo por el cual no se lo damos a un chico que tenga fibrosis quística si sabemos que se va a morir a los 30 años o menos hay algún motivo en este mundo el único motivo es nuestro orgullo acá es donde define el suero de leche de vaca natural humanizado porque ahí está el análisis que da él de el suero de la leche de vaca y la leche humana ahí tiene la cantidad de cisteína total en miligramos por gramo de proteína 6 para la leche de vaca 38 para la leche humana tercera va la biblioteca nacional de medicina tiene un website que se llama pubmed.gov y ahí pueden buscar cualquiera de estos estudios estos estudios donde marcan el valor biológico del inmunocal 60% superior a cualquier otro que hablan de estudios en The Lancet quizás la revista de medicina más vieja y más famosa del mundo inglesa en 1994 ya se sabía que había que aumentar el glutatión para mejorar la salud con esto el inmunocal recibió una patente porque se publicó en el journal en la revista de fisiología aplicada este estudio randomizado donde las personas que consumen inmunocal tienen un 13% de aumenta de fuerza muscular y resistencia por eso lo usan los atletas olímpicos de Estados Unidos las personas que hacen deporte los atletas olímpicos de Canadá las chicas que hacen que están en el seleccionado de fútbol de Canadá en Gran Bretaña en Polonia etcétera ahora ¿por qué yo no lo conocía en 1997? ¿cuál es el motivo que tuve que esperar 20 años para conocer esto que en realidad le tendría que haber dado a la mayoría sino a todos de mis pacientes porque la gran mayoría de los journals de las revistas médicas yo no las leo yo leo la revista de pediatría el Pediatrics la revista verde de obstetricia y ginecología y el famoso American Family Physician este que tengo acá ahí lo tienen ¿sí? este que lo recibimos todos los médicos de familia es una revista de actualización que no trae los artículos de la revista de Radicales Libres por eso este artículo del año 2018 que habla del estrés oxidativo en enfermedades reumáticas autoinmunes yo no lo vi ni tampoco este artículo que habla del mejoramiento de los partos prematuros si uno aumenta la cantidad de glutatión ni tampoco el glutatión ni la enfermedad esclerosis lateral miotrófica el lupus el autismo a ver espera que se me se me chanfleteó el ahí está ahí está se me abre no no ahí está entonces ahora si ustedes quieren ser sanos y les me refiero específicamente a las personas que me están escuchando si ustedes quieren que les pase esto que el doctor le diga usted parece de un extraño trastorno llamado buena salud lo que deben hacer es tomar inmunocalipsis locura es cierto porque se vende por una red de mercadeo para eso invitamos a Hugo y a Flor justamente porque Claudia y yo pensamos que todos ustedes tienen que escuchar el por qué esto tiene que llegar a todo el mundo y cómo tiene que llegar a todo entonces Clau cierro si cierro y obviamente siempre me gusta presentar a nuestros invitados como se merecen y le agradezco muchísimo al ingeniero Hugo porque obviamente es compartir su historia desde la perspectiva de el desarrollo de realmente no 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 está cortando y tenés algún apretá bien los los cables ahí está ahí eso perfecto no sé por qué pero bueno decía que quién es el ingeniero goleiba bueno es un ingeniero en sistemas computacionales casado padre de tres hijos maravillosos 14 años trabajando para una empresa en el ramo tecnológico diplomados y certificaciones en desarrollo humano como coaching ejecutivo coaching coaching de nuevo de nuevo de nuevo más despacito más ahí eso ahí ahí dale después de cuatro años después de cuatro años de realizar el proyecto inmunotex a la par de un empleo bueno tomó la decisión de estar al 100% junto con su esposa y que bueno le doy la cordial bienvenida gracias gracias a la doctora y bueno gracias porque por ahí se te corta Clau a ver no sé qué pasará me parece que tenés un cable o algo que hace cortocircuito bueno ya le dejo el micrófono a Hugo y a mi querido doctora dele que tal gracias por la presentación doctor Eduardo Sholko que gusto compartir con usted nuevamente este espacio colaborar juntos como ha mencionado pues si hemos estado en proyectos muy interesantes y de verdad siempre es un honor y un placer colaborar con usted muchas gracias por la invitación doctor le mandamos un saludo muy grande igualmente a Claudia y pues estamos aquí listos para compartir nuestra historia adelante claro que sí pues bueno fíjense que esto inició hace seis años realmente no jamás nos pasó por la mente iniciar un proyecto como este el cual nos apasiona y nos llena de alegría compartirlo pero nuestra historia era totalmente diferente mi esposa es médico cirujano egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene algunos estudios en nutrición y bueno ella tenía su empleo en aquel entonces una clínica privada yo trabajaba para una empresa a nivel nacional entonces voy a ver si puedo compartir compartirles algunas diapositivas donde tenemos algunas imágenes de cómo empezó todo esto una imagen dice más que mil palabras y precisamente en agosto del 2014 en ese punto de nuestra vida era le llamamos la normalidad o sea era lo que estábamos acostumbrados lo que ya veníamos haciendo desde hace años mi esposa trabajando en la clínica de oxigenación hiperbárica yo trabajando en esta empresa que de verdad disfruté mucho mi empleo 14 años siempre fui un apasionado de todo lo que hacía en términos de sistemas informáticos tecnología y tenía toda esa área esa oficina a mi cargo ahí estoy en mi esquina en mi córner atrás de tres monitores con sobrepeso con niveles elevados de de colesterol glucosa y también este triglicéridos entonces y con mucho estrés pero a veces uno piensa que eso es lo normal y a veces el que no tiene estrés o no tenía algún problema de salud a esa edad que tenía yo estaba en los 34 por ahí de esa edad a veces piensa uno que el que no tiene estrés en un ambiente laboral así es alguien anormal alguien que no está estresado que no está todo el día trabajando 10, 12 o hasta 16 horas que esas eran mis jornadas normales pues entonces era alguien anormal pero bueno a pesar de tener un buen empleo de tener un buen jefe que hasta la fecha somos grandes amigos y tener un sueldo que yo podría decir que en aquel entonces era el sueldo de mis sueños no siempre me alcanzaba para o nos alcanzaba para cubrir los sueños de una familia entonces decidimos empezar a buscar a incursionar en algún ámbito de negocios y ahí si éramos totalmente novatos nos podíamos caracterizar como inquietos como personas emprendedoras siempre estábamos buscando proyectos incluso altruistas pero no estábamos inmersos en ningún tipo de proyecto financiero ni teníamos experiencia el punto el motor o el detonante de que nosotros iniciáramos esto fue en septiembre un mes después le llamamos la emergencia ese que teníamos un hijo que en aquel entonces tenía tres años y medio y tenía crisis recurrentes de asma desde los seis meses de edad entonces a sus tres años y medio era un niño multitratado que tomaba medicamentos ya fuertes esteroideos para un niño de su edad pues no era como lo ideal y además con un pronóstico de calidad de vida malo y esto lo sé porque yo lo viví yo siempre fui un ingrasmático y hasta los 18 años de edad esto empezó a cambiar pero mi hijo yo ya veía eso entonces gracias en el momento que él empezó a tomar inmunocal podemos decir que en cuestión de semanas se le quitó la tos crónica se le quitó las ojeras que él siempre tenía en cuestión de semanas empezó a ganar peso en fin él no volvió a tener una crisis asmática en seis años que lleva ahora consumiendo y es un niño perfectamente sano que es un hace deporte de alto rendimiento entonces pero bueno logramos desde las primeras semanas identificar que teníamos algo muy valioso en nuestras manos y realmente lo que hicimos es lo mismo que harían muchas personas cuando algo funciona recomendarlo empezar a recomendarlo aunque no ganáramos un centavo de hacer una recomendación lo haríamos porque sabes que estás ayudando a las personas y lo haces con el gusto de que a la otra persona le va a funcionar entonces eso es lo que empezamos a hacer adicionalmente la urgencia se incrementó o la emergencia por un embarazo de mi esposa en el segundo ultrasonido para los que son profesionales de la salud en ese ultrasonido pueden identificar claramente algo incluso yo que no soy profesional de la salud cuando lo vi me di la idea de que era un embarazo gemelar y bueno esta fue la gran sorpresa que la vida nos tenía preparados y un mes bueno en octubre nacen estas bellas hijas a los ocho meses de embarazo un embarazo pues que pues no iba a llegar a término por lo mismo mi esposa mide uno cincuenta y las niñas pesaron dos cuatrocientos y dos cien como verán pues el peso fue bastante aceptable y no necesitaron incubadora algo interesante ya les contará la doctora Flor por qué entonces empezamos a hacer este proyecto de forma constante durante ocho meses empezamos a compartirlo con amigos familiares ahí estamos en la casa de unos grandes amigos que es la casa de Rebeca Bárcenas está su papá Ismael la doctora Georgina Mezcua que ellos eran los jefes de mi esposa en la clínica donde ella trabajaba estamos en la casa de mi suegra y estamos en la casa de Juan Navarro que fue quien nos compartió este proyecto todos los sábados y domingos hacíamos una pues presentación donde compartíamos esta información no al nivel de excelencia con el que usted lo hace doctor pero lo hacíamos como podíamos y como como Dios nos daba entender pero con mucha convicción y con un gran testimonio entonces esto lo hicimos durante ocho meses fuimos aprendiendo sí fuimos constantes sí y esto nos llevó a lograr este rango que en Inmunotex se llama Diamante y lejos del nombre del nombre de una joya ¿verdad? ¿qué es esto? ¿qué fue para nosotros? simplemente fue crecer una organización crecer un equipo de personas que consumían Inmunocal pero que también lo recomendaban al punto de que logramos tener ingresos mayores en este proyecto que los que percibíamos de un empleo en el caso en mi caso un empleo que yo ya llevaba diez años entonces fue extraordinario ¿por qué teníamos tarjetas de crédito que estábamos pagando que los saldos iban subiendo cada mes nuestros nuestros gastos se incrementaron con dos bebés más con un sueldo menos mi esposa tuvo que dejar su empleo porque era un embarazo de alto riesgo entonces todo esto de verdad que nos llegó como una bendición a nuestras vidas esto fue la gran eh oportunidad de mantener nuestro equilibrio financiero nuestra tranquilidad y en algún momento se convirtió en la posibilidad de tener los ingresos que alguna vez soñamos entonces este fue a los ocho meses fue romper muchos paradigmas porque como ingeniero de sistemas con una autoimagen mi esposa también un médico cirujano con una autoimagen que pudiéramos incursionar en algo que no tenía nada que ver con lo que hacíamos fue romper un poco esos paradigmas pero después nos dimos cuenta de algo no era dejar de ser quien éramos era crecer nuestro currículum era aumentar lo que somos y lo que hacemos y lo que sabemos y créanme que el resultado la respuesta de la gente de todas las personas que amigos familiares que de verdad nos apreciaban fue extraordinaria se sumaron a este proyecto con un entusiasmo que superó nuestras expectativas y también hubo personas escépticas que nos dijeron ¿por qué hacen eso? ¿por qué no? pero si ustedes ese tipo de reacción pero con el tiempo esas personas se fueron dando cuenta de por qué y fíjense algo bien interesante porque bueno ya están nuestras niñas más grandes esa foto fue hace como cuatro años donde tuvimos la oportunidad de darnos de cumplir un sueño que simplemente era tener un automóvil nuevo claro ya después de haber pagado nuestras tarjetas y tener salud financiera ¿por qué no tener un automóvil que sea seguro que nos permita llegar más lejos y este y por qué no pues que sea el que queremos que en este caso este era tan ahorrador de gasolina que solamente le poníamos gasolina una vez al mes entonces hasta un ahorro nos pues se convirtió y a nivel familiar tuvo un impacto porque esta onda expansiva impactó a más personas de la familia personas que trabajaban tenían su empleo que en algún momento empezaron a hacer este proyecto a la par y que también empezamos a hacerlo al 100% empezamos a darnos sueños como por ejemplo aquí está la foto de arriba estamos en la nieve pero la foto de abajo no es nieve es un desierto son arenas blancas en Nuevo México a nuestros hijos llevarlos a la playa algo tan sencillo pero a veces que no tenemos a veces el tiempo o que a veces no podemos dar no nos podíamos dar ese gusto simplemente llevarlos al puerto de Acapulco que está cinco horas y que es el sueño dorado de nuestros hijos y que se van a acordar de eso para toda la vida y que si podemos ir cada año cada dos años es dejarles un legado impresionante algo tan sencillo ¿y qué pasó en mayo del 2018? una bendición más más personas del equipo se fueron bendiciendo fueron logrando sus propias metas por supuesto lo que nosotros aprendíamos lo enseñábamos y también seguíamos aprendiendo entonces ya no era nada más nosotros tener resultados sino ayudar a más a llegar a tener resultados y llegamos a este rango que es diamante ejecutivo les confesamos que jamás nos imaginamos a llegar a este rango nosotros no entramos a este proyecto por ser es más no entramos ni por ser diamantes ni por ser diamantes ejecutivos pero ya cuando ves que estás en el camino cuando ves que esto se empieza a ver a perfilar pues ¿por qué no hacerlo? ¿por qué no ir por eso? ¿por qué no lograrlo? y además hacerlo por el equipo por todas las personas pues que es importante vean que que se puede así eso es la razón por la que seguimos trabajando en este proyecto eso fue pues hace poco más de dos años y esto nos trajo más bendiciones el equipo creció y como equipos hemos extendido este proyecto a Colombia a la gran familia colombiana Perú Guatemala Guatemala y hemos tenido la oportunidad de hacer viajes que jamás nos hubiéramos imaginado viajes de trabajo pero también de conocer de de compartir y que finalmente son experiencias de vida porque si nos acordamos de la montaña nos acordamos de del resort de lujo pero de lo que nos acordamos es de con quienes compartimos y que son personas extraordinarias personas que se salieron de lo de la cotidianidad y que estamos trabajando en algo adicional algo extra entonces 2018 es el año de es el mes y el año de la libertad porque tuvimos que tomar una decisión después de un año de hacer de hacer este proyecto sábados domingos en ratos libres y de trabajar intensamente bueno ya ya llevamos cuatro años haciéndolo a la par pero un año de meditar que iba yo a hacer con mi empleo porque realmente el ingreso de Inmunotech ya era mucho más alto que el de mi empleo pero yo estaba en mi empleo por un gusto por un compromiso por una vocación pero había que tomar una decisión tener un ingreso en Inmunotech de cinco o seis veces más que el de mi empleo facilitó esa decisión por supuesto pero también me dio la oportunidad de cerrar ciclos de dejar todo en orden de preparar a las personas que se iban a quedar a cargo de mi empleo y de cerrar un ciclo en excelencia y de iniciar otro y esa fue la decisión de entrar al cien por ciento en este proyecto este proyecto es lo que puedes hacer profesionalmente lo puedes hacer con todo lo que ya sabes con todo lo que has hecho y bueno este es un viaje que se dio un viaje un sueño de llegar a París estar cinco o seis días con el gran liderazgo de toda esta organización que además somos muchos pues estamos teniendo resultados este es un viaje que nos dio la compañía y que pues desde que iniciamos pues se dio este es parte del equipo es parte de lo que hemos logrado quiero resaltar todos todos los que estamos en esta imagen somos personas normales somos personas que cada uno de nosotros tiene historias diferentes hay abogados arquitectos hay profesionales de la salud por supuesto que siguen ejerciendo y que a la par están haciendo este proyecto gracias al gran respaldo que tiene pero también hay personas que se dedicaban al lugar ingenieros contadores educadoras en fin esta historia créanos que inició y va a seguir va a seguir lo importante es acerca de las personas que están escuchando esto por primera vez que inicio y que final quieren darle a esta historia a su historia entonces pues esa es parte de ese testimonio que les queremos compartir porque ahora yo le quiero dejar la palabra a la doctora Flor Garcilaso porque ella tiene una visión como profesional de la salud y déjenme déjenme decirles un pequeño secreto ella era muy escéptica acerca de Inmunocal cuando cuando Juan Navarro nos compartió acerca de esto así es y no fue fácil de hecho Juan Navarro primo de mi esposo que ahora tiene el rango más alto en la compañía nos dio seguimiento durante cuatro meses la verdad es que yo como profesional de la salud yo pensaba o sea Juan no es médico Juan es ingeniero el que me va a enseñar a mí todavía como yo con un poco de soberbia pero Juan le dio exactamente al punto en donde Inmunocal nos podía beneficiar que era a través de la salud de mi hijo un día nos dijo Juan mira esto le está ayudando a las personas que tienen asma entonces dije bueno a ver voy a investigar y cuando revisé toda esa investigación científica lo que ya nos compartió el doctor Eduardo entendí leí realmente tuve que hacer un estudio a detalle y a fondo y cuando me quedó súper claro cómo es que actúa la cisteína consolidada cómo es que eleva los niveles de glutatión y esta glutatión beneficia la salud pues dije bueno pues ya vi que es muy seguro se lo voy a dar a mi hijo a ver qué pasa Hugo ya les platicó que mejoró muchísimo y entonces yo todavía tenía muchas reservas respecto a la forma de distribución del inmunocal pero también entendí que no se trata de estar vendiendo cajas ni salir a vender productos simplemente es desarrollar un equipo en donde los capacitamos donde les enseñamos cómo compartir de una manera muy profesional que es inmunocal no se trata de que ustedes dejen su empleo dejen su consulta no se trata de que sumen de que lo que ya están haciendo lo sigan haciendo y que además compartan una opción que va a beneficiar a sus pacientes de una manera extraordinaria lo primero lo primero lo que los invitamos es a que ustedes mismos como profesionales de la salud tengan los beneficios de consumir un donador de cisteína que eleva los niveles de glutatión porque lo primero que nos van a preguntar las personas es y a qué sabe y cómo se prepara y qué se siente cuando me lo tomo entonces necesitamos ser nosotros el propio testimonio para poder compartir algo con toda la veracidad y por supuesto con toda la convicción así es que ha sido un proceso de cambio de transformación ha sido un proceso lleno de muchas satisfacciones de cientos de casos donde las personas se han beneficiado no solo en salud sino también quien quiere en economía y en un crecimiento personal muy interesante así que pues esta ha sido nuestra historia a lo largo de ya casi 6 años por lo que estamos felices y mientras podamos hacerlo lo vamos a hacer y ahora mejor y más cómodo todos desde nuestra casa así que este es un proyecto integral a quien invitamos a todos y pues estamos muy felices muy bendecidos y muy agradecidos muchas gracias Claudia por esta invitación muchas gracias le vamos a hacer una pregunta sola a la doctora ¿toma corticoides o toma algún medicamento inhalante tu hijito? actualmente ya no toma ninguno doctora afortunadamente eso lo pudimos ir dejando paulatinamente en medida a que él mostraba mejoría clínica y obviamente todos los estudios de laboratorio estaban en orden cuando todo empezó a estar ya controlado le fuimos retirando poco a poco los medicamentos Hugo mi hijo tiene sin tomar medicamentos 5 años muy bien creo Clau que los contratamos para todos los domingos ¿no es cierto? están listos para todos los domingos Hugo Hugo y Flor los dos muchas gracias realmente este lindo como siempre compartir cosas Hugo cada vez que vamos a México hacemos una reunión grande y por supuesto Hugo hace todo lo que sea la coordinación de todos esos aparatos y cosas para que salga bien el audio el video las luces etcétera etcétera y la doctora Flor y yo lo que hacemos subimos al escenario un ratito para hablar esa es la realidad les agradezco mucho 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 Clau no sé si querés ir a las preguntas les agradecemos pero acuérdate que tenemos que dar testimonios le agradezco mucho a Hugo obviamente y a la doctora Garcidazo porque son la mancuerna ideal para desarrollar y creo que cada uno de nosotros somos una mancuerna y también salieron del closet lo que dijo Hugo también salieron del closet como muchos de nosotros exactamente así que Doc salimos de lo que es Zoom pero nos despedimos de Facebook Live y continuamos la transmisión en Zoom a toda la gente que está en Facebook les agradezco mucho ojalá pudiésemos compartir esto pero lamentablemente no es posible les agradecemos mucho pidan llamen a la persona que los ha invitado para esta presentación para poder preguntarle más acerca del inmunocal del booster de otras cosas lamentablemente nos dedicamos específicamente al inmunocal pero ustedes pueden preguntar acerca de otros productos gracias doctor un segundo adelante doctor muy bien vamos a compartir solamente testimonios aparte de los que dieron el testimonio de negocio básicamente y el testimonio de salud juntos realmente imagínense a mí me lo prestó Rosofelia que no sabe lo que es una célula y a la doctora flor se lo presentó el ingeniero navarro peor todavía con dos maestrías en Estados Unidos de ingeniería este a así que muchos de nosotros si necesitamos ver este tipo de cosas el doctor Pedro Santiago estuvo con nosotros en México gran persona muy muy linda persona un hombre que ha estudiado con muchísimo sacrificio y siempre está muy agradecido por haber llegado a medicina esta no es una foto de la persona del señor escalante sino que es una foto de cómo empiezan las catástrofes en los diabéticos el señor escalante dio permiso para que se pueda mostrar esto casi seguro que empezó con una cosa así el señor escalante es un una persona que va al hospital y como tiene una diabetes mal controlada una insuficiencia venosa de un pie diabético y le requiere amputación porque de eso se produjo esto la parte inferior se produjo esto esta es una catástrofe el señor como ustedes ven tiene 53 años entonces esto imagínense una amputación a los 53 años debido justamente a la diabetes y acá tienen esto es lo que sucede después el señor va se da de alta voluntaria en el hospital y va a verlo al doctor Santiago el doctor Santiago le explica que en realidad lo correcto médicamente desde el punto alopático es amputarlo pero que corre cierto riesgo el señor el señor no quiere amputarse comienzan las debridaciones y los tratamientos esto no está indicado por inmunotex lo hacemos el doctor Santiago la doctora Flor yo y muchos y muchos de nosotros le indicamos a pacientes para que lo puedan hacer hoy que no pueden ir al hospital la señora del doctor Santiago curando al señor un hombre de 53 años envejecido por su diabetes ahí tienen como lo va curando y ahí tienen que es lo que pasa cuando uno toma seis obras de inmunocal tiene una una tensión quirúrgica constante y ahí tienen la parte superior como va curando gracias a la mejora franca del azúcar la mejora el cuidado de esto con inmunocal pasta o inmunocal ahí tienen qué es lo que pasa después de cuatro meses de hacer el trabajo esto es para que ustedes vean si bien esto ahí lo tiene al doctor Santiago y al señor el doctor Santiago como siempre agradece mucho el haber podido ser médico y agradece el haber conocido inmunotec el segundo caso y es de una picadura de araña violinistas hay muchas arañas violinistas así que esto es lo que producen algunas arañas producen una necrosis muy muy rápida otras un poco más lentas a este hombre le dan el antídoco pero le dicen que tiene que amputarse la mano el doctor Santiago comienza con su inmunocal oral y tiene le da inmunocal y cuando el hombre no puede bajar le da inmunocal polvo para que se ponga acá tienen la necrosis y la edema que tienen fíjense ustedes el sobre crecimiento que tiene el tejido conectivo esto hay que debridarlo constantemente hasta que se forma una herida viva y ahí lo tienen poniéndose inmunocal directamente del sobre y a veces lo mezcla yo lo mezclo con muy poquita agua medio sobre de inmunocal y se forma una crema y esto es el producto terminado obviamente este hombre siempre va a tomar inmunocal no voy a mostrar más porque estamos un poco pasados y hay un montón de preguntas así que voy a ir a las preguntas para todos ustedes vamos a poner el email de donde voy a contestar preguntas no hagan preguntas de dosis porque no las contesto porque solamente tienen que preguntarle a la persona que los invita y ellos le van a decir la dosis felicidades para Hugo y Flor otras felicidades para Hugo y Flor a ver voy a ir para arriba felicidades ahí me incluyeron ahora a mí Clau mira este felicidades para Hugo muchas felicidades ahí está el capítulo 42 ahí pueden ir al CPS que es el Canadian Physician Specialty o sea que está en español ese es el libro de referencias médicas canadiense ahí tienen el libro de referencias médicas americano en español en inglés y ahí tienen la posología también interesante tema un enemigo viral mundial pero nuestro inmunocal nos da tranquilidad si por supuesto Marta yo no soy muy partidario de hablar mucho del coronavirus creo que todo el mundo que tome inmunocal puede estar tranquilo que no va a terminar en un ventilador eso es importante tienen que tener estar seguro que toman si llegan a tener fiebre ni se tienen que hacer hoy por hoy la prueba porque no va a cambiar mucho el hacerse la prueba o no hacerse la prueba el que tiene fiebre y todo seca hoy tiene coronavirus hasta que se demuestre lo contrario así que tiene que aumentar la dosis de inmunocal empezar a tomar una aspirina de bebé bajar su temperatura aislarse llamar a su médico a ver si quiere darle algo más y punto y aparte pregunta Laura una pregunta quienes tomamos rosubastatina puede puede tener que si puede tomarlo y quizás esto le va a permitir disminuir la dosis de rosubastatina no sé cuánto cuesta pero el Crestor es un poquito caro en los Estados Unidos Charis dice una pregunta la persona que tiene un accidente cerebro vascular puede mejorar ya tiene un año que le dio la embolia si puede mejorar si tenemos buenos casos la célula que murió murió la célula que es disfuncional porque está cerca de la célula que no tiene buena circulación pero no ha muerto esa si va a mejorar inclusive la circulación en la zona donde murió protegido puede llegar a veces a revascularizar su cuerpo recuerden que esto tiene que tomar entre 4 y 6 sobre esto no es un chiste un accidente cerebrovascular es una enfermedad severa y el que tiene un accidente cerebrovascular por definición tiene arterioesclerosis de las arterias carótidas y posiblemente depósito de colesterol en las células cardíacas de las coronas Laura dice yo lo tomo ya y sigo tomando la rosobastatina pero no me queda claro lo del DOR habla de estas contraindicaciones por mire simplemente les quiero decir puse una contraindicación sola que tiene el inmunocard que es la alergia a las proteínas del suero de la leche y quise comparar con las 18 contraindicaciones y efectos colaterales que tiene la rosobastatina y la atorvastatina y la pravastatina y la simvastatina esto no quiere decir que ustedes tengan una necrosis hepática tomando rosobastatina o atorvastatina simplemente quiere decir que unas drogas que se venden en cantidades industriales y que todo el mundo las puede tomar a nadie le dicen nada acerca de todas esas contraindicaciones y efectos adversos la idea no es que dejen de tomar nada la idea es comparar porque yo recibo constantemente emails inclusive de médicos que me dicen bueno yo no sé si tomarla seguro que la puedo tomar y el señor está tomando amiodarona o rosobastatina o rosobastatina que tienen una lista de efectos adversos y nunca le preguntaron a nadie si pueden o no tomar esa es la idea la idea es que muchas medicinas muchos fármacos tienen muchísimas más problemas que este producto que es un producto natural que lo puede tomar el recién nacido lo puede tomar la embarazada no importa en ciertos países dice que no lo pueden tomar porque son países donde las leyes dicen que si no hay un estudio específico en Colombia acerca del inmunocal no se puede poner que lo puede tomar la embarazada cada uno de nosotras toma la definición la decisión que quiere porque en Estados Unidos esto lo puede tomar todo el mundo porque es un producto natural de calidad farmacéutico todos nosotros tenemos cisteína en nuestro cuerpo entonces ustedes me van a decir bueno doctor pero ahí dice que estoy prohibido muy bien vamos a poner un ejemplo yo tengo una sobrina que tiene 24 años y tuvo un parto prematuro por preeclampsia hace un año y queda embarazada bueno si está en Colombia le voy a decir mira acá dice eso pero vos tomar la decisión si tu hijo va a nacer a las 26 semanas y va a estar tres semanas en un ventilador con el riesgo de que quede ciego o vas a tomar el inmunocal que en Estados Unidos está permitido por la FDA para todo el mundo y tu hijo va a nacer a las 34 semanas ella toma la decisión estamos de acuerdo la idea es esa muy bien dice links para conferencias recuerden que están todas las conferencias mi pregunta es para un niño de 5 años que tiene piel atópica como debe dárselo y se le puede untar en la piel bueno si está en Estados Unidos en México más que untarlo en la piel le diría compre inmunocal derma un producto muy muy bueno para eso y número 2 como se lo puede dar comienza a darle medio sobre a la mañana durante 3 4 5 7 días después le da medio sobre dos veces por día y ve cómo mejora la atopía se va a dar cuenta porque va a tener menos picazón va a tener menos molestias etc tiene que ponerle inmunocal derma todos los días no porque es cara y la atopía en general es en muchos lados del cuerpo ¿qué es lo que tiene que hacer? bueno hay una serie de normas para la atopía no bañarlo todos los días no bañarlo con agua muy caliente preferiblemente tibia bañarlo rápidamente enseguida después del baño secarlo con pequeñas palmaritas no rasparlo y después ponerle enseguida en el caso de Estados Unidos yo uso Userin Dry Skin para todo el cuerpo a la finalizar y secar Userin Dry Skin inmunocal ya les digo dos sobres por día en el caso de que no mejore con uno y tantano si puede comprar inmunocal derma especialmente para los codos para los brazos que se le secan más compre inmunocal derma yo tomo atorvastatina me hace daño el inmunocal no al contrario le puse ahí al contrario mejora la posibilidad de que no lo necesite doctor una consulta una persona de 70 años tomando inmunocal dos sobres por día le permitirá dentro de un tiempo dejar de tomar sus medicamentos es hipertensa si se compra un aparato de presión se toma la presión como es correcta la escribe se hace una línea y pone el día y la presión arterial y se lo pregunta al médico va con el aparato de presión con la lista de presiones lunes y jueves martes y viernes miércoles y sábado se la toma sentada con los pies en la tierra viendo televisión descansando mentalmente recuerden no le pongan a la señora a Mr. Trump porque la señora le va a subir la presión y relajada con los pies en la tierra el brazo a la altura del corazón tres a cinco minutos de relax no puede tomar ni café ni cafeína ni cigarrillo y le toman la presión dos veces por semana mientras toma el inmunocal se lo muestra al médico y le dicen doctor ¿le parece que puede bajar la amlodipina a la mitad? si el médico dice sí fenómeno van dos meses después le muestran y dice ¿le parece que puede parar la amlodipina? si el médico le dice que sí ahí termino muy bien doctor Scholko en el caso de una enfermedad autoinmune llamada prurigo ¿cómo puede ayudarle el inmunocal porque le dan un remedio que le baja la inmunidad y le genera mucho cansancio letargia ansiedad y si en el examen del corazón le han dicho que está al borderline ¿al borderline de qué? de tener una arritmia de tener una insuficiencia cardíaca de tener el corazón grande ¿al borderline de qué? el borderline es que algo está mal pero no me dicen de qué ¿le va a mejorar el prurigo? lo mismo lo mismo que va a mejorar cualquier enfermedad autoinmune la enfermedad autoinmune no es una producción excesiva de anticuerpos la enfermedad autoinmune es una falta de modulación de la respuesta inmune en general tiene relación con algún evento anterior estuvimos justamente en un evento hace unos minutos donde claramente mostré que no necesito preguntarle le dije directamente señora cuénteme cuál fue la catástrofe desde hace cuatro años para acá ya que usted tiene lupus o artritis reumatoide y la señora se largó a llorar porque sí tuvo la catástrofe en general tiene que ver con un con un problema psicológico profundo una pérdida una culpa algo que comienza la enfermedad autoinmune entonces le he pedido a la señora a Raquel que vaya a un counselor un psicólogo que vea cómo empezó este prurigo en general el prurigo comienza con el embarazo el famoso prurigo del embarazo es un problema autoinmune si en el embarazo es placentario qué es lo que va a mejorar los linfocitos T que son los moduladores de la respuesta inmune y si va a mejorar por supuesto Raquel tiene que llamar a la persona que la invitó para ver si puede mejorar o decirle cuánto tiene que tomar esto es plan B muy bien Emilia antes que 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 Claudia se enoje Emilia dice no Hermilia Hermila dice doctor Schorker una paciente con mieloma múltiple de qué manera ayuda el producto inmunocal tiene 72 años esto es un cáncer el mieloma múltiple no es más que un cáncer de unas células que producen anticuerpos y digamos así estos anticuerpos aparecen en la orina y se llaman proteínas de Benson Jones y cuánto tiene que tomar bueno la verdad que es una edad dura para el mieloma múltiple tiene que tomar seis sobres de inmunocal tiene que seguir toda la quimioterapia porque el mieloma múltiple a esta edad no es un chiste si hay sobres de inmunocal uno mega a la mañana uno a la tarde meditación todas las pacientes cancerosos tienen que hacer meditación por supuesto deja de tomar todas las todos esos conservadores que tomamos nosotros inclusive coca cola fanta paso de los toros o lo que sea gaseoso no toma ningún tipo de conservas especialmente los pescados en conserva las conservas son cancerígenas ejercicio mente actitud positiva seis sobres de inmunocal y ojalá que me hable dentro de seis meses o que entre a este mismo lugar de profesionales de la salud doctor mi nombre es Ernila y puede tener su correo si puede tener mi correo por ahí lo tiene lo puso ya Claudia o Lorenzo felicitaciones Flor y Hugo o sea yo estoy pintado felicitaciones de nuevo felicitaciones de nuevo o sea Claudia también está pintada acá todos son para Flor y para Hugo testimonio sensacional doctor una consulta sigo tomando la atorvastatina lo dejo yo no puedo hablar de que sigan tomando lo dejo yo hablo de lo mío que es el inmunocal todo lo que tenga que ver con este tipo de cosas estoy en 260 de colesterol pero les voy a dar un ejemplo 260 de colesterol con un colesterol bueno de 70 no tiene que tomar ningún medicamento entonces si es muy importante saber cuánto tiene colesterol bueno lo que se llama el non HDL colesterol el colesterol no bueno y saber si le midieron el colesterol y los 3 glicéridos lo tienen más de 400 el colesterol la medición del colesterol en general si no fue específicamente pedida no es válida puede dejar la torvastatina pregúntele al médico simplemente eso pregúntele a su médico ya estoy maravilloso excelente tengo un nieto que toma MX le tengo que seguir dando el valproato se lo tiene que preguntar al neurólogo Noemi nosotros no damos recomendaciones recuerden que los dueños de los niños son los padres ellos son los que toman decisiones por los niños entonces yo podría dar mi idea como padre qué es lo que haría estamos de acuerdo muy bien gracias bendiciones persona última persona de 83 años con hemodiálisis corazón agrandado hipertenso con corazón crecido creatinina llegó a 12 ahora en 3 alérgico a INIEX muy bien entonces esta persona que tiene una creatinina de 3 83 años tendría que hacer la cuenta pero debe tener una filtración glomerular que debe estar en los 10 entonces tiene que tener cuidado tiene que ir al nefrólogo el nefrólogo le va a decir que se tiene que dializar el señor se va a negar porque tiene 83 años le puede hacer bien el inmunocal sí pero tiene que ir al nefrólogo porque una una creatinina de 3 en 83 años juraría que este hombre está por por debajo de los 15 de filtración glomerular entonces va al nefrólogo puede tomar inmunocal sí que inmunocal azul ¿cuántos? como máximo 2 pero tiene que ir al nefrólogo puede tomar optimizer también puede tomar omega también pero realmente ah está en hemodiálisis ah muy bien entonces sí tiene que puede tomar inmunocal hasta 2 ¿qué ventajas le va a dar? bueno va a seguir hemodializándose entonces uno dice bueno doctor si va a seguir hemodializándose primero le va a permitir posiblemente salir no cansado de la diálisis o mejor segundo le va a mejorar su piel que es muy muy difícil a esa edad número 3 le va a mejorar su posibilidad de no tener cánceres número 4 le va a mejorar posiblemente su sexual drive su su posibilidad de tener relaciones sexuales que es muy difícil cuando está en hemodiálisis tiene 80 años así que con eso los dejo mándenme a mi email el resto de las preguntas les agradezco mucho pero tenemos que cerrar muchas gracias a Hugo y Flor les agradezco creo que estuvieron grandiosos y bueno les mando un abrazo grande hasta México gracias igualmente gracias a usted gracias a Lorenzo Juárez aplausito y a Huguito gracias que descanse felicidades chau chau gracias gracias chau chau gracias Gracias por ver el video